Yo voy a cerrar tu cuerpo todos los manuscritos Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu fe, no quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi hogar Tus lugares favoritos Me voy a sobrepasarte sobre este peligro Hazme provocar tus gritos Y te olvides que a mí Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami, te estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba En prueba de mi buca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salve Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me dasa, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero abrir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuernas si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Llamar las paredes de tu laberinto Que se arrepentirás por un manuscrito Quiero oír bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Y hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, this is how we do it down en Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito Hay que irnos por algo cuando esté contigo Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Deja que provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito